¡Vale! ¡Oy, oy, 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 oy! Speaker, tú estabas en... en... en el servidor, ¿no? Importante, que el sorteo es... Tenéis que estar en el server. Se sortea un caballo pit dentro del servidor. Pues... mucha suerte. Si lo... si lo consigues... Tienes un caballo... Bien puesto, tuyo. Ok, vamos a ver si hay suerte. Vale, allí hay... ¿Cuánto costaba un caballo? Perla... Esos son... Kentucky's... 15 pavos. Vale. Técnicamente es como si fuese un sorteo de 15 pavos. ¿Cómo tú canjear? Es... En los puntos del canal. ¿Vale? Hay uno que pone... Una participación... Para el sorteo. Ir canjeándolo hasta... Eh... Estará habilitado hasta... Las 22. Hasta las 10 de la noche. A la... A las 10 de la noche haré un parón. Pillaré... Todos los boletos. Y... A quien le toque. Compartiré pantalla mientras hago todo. Para que veáis que... No hay trampa ni cartón. Iba a hacerlo de otra forma. Que era automático. Y... Sí que podía elegir... Cuántas participaciones había. Y... Y demás. Pero... Pero hubo un problema. Así que... Eh... Será por punto hacer el canal. Que todo el mundo pueda... Con... Que los puntos del canal... Sí que no hay trampa ni cartón. O sea... Ahí el que... El que más... Puntos tiene... Pues... Polloazá. Exactamente. Creo que no hay... Yo no estoy viendo... Pero... Ahí al fondo hay... KENTAKIS. Nada... Ya está recargándome... Como... Por cierto... Deja que el puente... ¿Te acuerdas? Está rotando. Sí. Adivine quién se cayó por ahí... Por el lado cuando... Y no escucharme rápido. ¿En serio? Volvíamos de... La excursión que hicimos ayer... Iba rapidísimo por la vía del tren... Buscando pasar por el puente... Y yo... ¡Está roto! Y caerse de boca con caballo para... Eh... Vale... Hay dos... KENTAKIS. ¿Cuál quieres tú? El... Voy a poner que está más atrás. Vale. 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 Si sale bien el tema del sorteo... No descarto... No descarto ir haciendo cositas. También, ¿sabes? En plan, más cositas del estilo... Para la comunidad. Está bien. Eh... A ver, ¿puedo hacer la vuelta que di la primera vez? A ver si hay suerte. Porque la primera vez... Porque la primera vez... Mira, sígueme. Cerdo chegua es lo que llevamos, ¿eh? ¿En serio? Ah... Ya, ya, ya... Ya es casualidad, la verdad. Lo que hice la última vez es ir como por las vías... ¿Sabes? Más o menos. Y de repente escuché el sonido del caballo. ¿Fuimos por la noche la primera vez? Eh... Fuimos más o menos atardeciendo. Eh... A lo mejor es que ya está dormido, entonces. Cabe la posibilidad. A ver, podemos... No sé, pero no veo nada. Sí, eso te iba a decir yo. Podemos vender... Estos. ¿Sabes? Y... Y volver. Porque en cuanto... Estemos volviendo, más o menos, yo creo que... ¿Sabes? A ver, depende. No creo que tardemos tanto. Porque ahora como que el día y la noche, pues... Son más... Está bastante bien. Redominantes. Sí, sí, sí. Pues... A ver... Podemos ir a nuestro ritmo. Como hacemos siempre. Claro. ¿Quién lleva el paso después? Vale. Pues lo que estaba diciendo, el pelaje del que lleva, Me gusta muchísimo. Me gusta mucho pelo de Krimicola. Sí, sí, sí. Es a lo que me refería, justamente. A ver, es que pelaje ese... Sí, sí. Todo, todo. Todo. Vale, en general. Vale, vale, vale. En plan... Que le queda... Claro, en plan. Que le queda muy bien la combinación de todo. Imaginadlo con el pelo un poco más largo. Oye, pues... Pues cuidado, eh. Estaría muy bien. Vamos a pasar un poco rápido por aquí, por si acaso. Que la gente no se ponga muy tensa. Oye, ¿y al final pudiste saber dónde se consigue... ¿Cuál era el caballo que quería...? El que quiere Ana. No, Ana no. Oye, oye, oye. Es que me confundo ya. Vale, perdón. Sí, no, no te preocupes. Tanta gente... Sí, sí, sí. Café Rín. No, no he hablado con mi padre todavía, así que... Se me hace tan raro el tema del adocte todavía. Voy a necesitar un tiempo de adaptaciones. Es que, a ver, en cierta parte el adoptarme es como no ser joven pero tampoco mayor, ¿sabes? No voy a tener las rabietas que suelen tener los niños, no voy a tener que limpiar caca. Trabajo es todo... es todo ganar. Todas ventajas. Poder amenazar a la legítima pared. ¿Qué pasa? He escuchado un... Pero súper grave. ¿Será un tejón? Un gruñido... No, 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 no. Un gruñido muy... Muy... Muy alóóó... Caimán de San Denis. Ah, pues yo qué sé. Se habrá perdido por la esquina derecha-izquierda esa. No sé. Yo es que no he escuchado nada. Madre mía, estás como Kiriame. Ya el oído de fallar. Sí, tengo mejor oído que tú normalmente. Aunque sí que es cierto que... A lo mejor el haber estado durante años al borde de artillería no... No ayuda mucho. Eso sí, echaba de menos no tener dolores de cabeza al despertar. ¿Verdad? Sí, 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 sí. Hoy me he despertado rezando. Diciendo, por favor... Que no me deja que ca... Oye, 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 oye... Uy, oye, oye... ¿Qué te pegas que eres un bocado o qué? ¿A quién le preguntas? Eh... Obviamente, al caballo. ¿A quién le voy a preguntar? Por favor, Henry. No, no, yo solo pregunto... Uy... Yo solo pregunto, solo pregunto, por si acaso. Nada, el cangrejito se pone vacilón, correcito. Es lo que le espera. ¿Alguien, a tío? ¿Al cangrejito? ¿Sí? Ah, bueno. Mira cómo corre. Mira cómo huye. No, 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 no. Yo también lo creo. Vamos a acelerar un poco el paso. Creo que viene tormenta fuerte. Sí, sí, sí. Vamos a acelerar el paso. Vamos a ir por el camino corto. Vamos a acelerar el paso. Vamos a acelerar el paso. Vamos a acelerar el paso. Le tengo pillado el camino, el camino bueno, tío. Uy, uy, uy. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Vale. Pues no vamos a atentar mucho a la suerte tampoco y quedarnos por la zona. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Corre, 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 corre. Vamos, vamos, vamos. Es siguiendo esta piedra. Y allí siguiendo otra piedra. No. 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 no es siguiendo esa piedra no sé, antes sí la había pillado la primera madre mía, sí que está fuerte el sol, me traspasó muchísimo la luz a la venta sí, sí, hoy hay una mañana un poco fuerte no, me estaba reventando los ojos no, me traspasó no, me traspasó no, me traspasó de cierto grupito, ¿verdad? No, hombre, no. No. Ok. ¿Es una camisa de cuadros o es un normal y corriente? Bueno, camisa de cuadros y bandana. Henry, ¿no serás parte de cierto grupo o no? Que no, que no. Uy, ¿tú qué opinas, Rascabuche? Voy a poner aquí por si acaso. Pero, pero, pero. Bueno. Cuidado que va por ti, ¿eh, Rascabuche? Mira. Sí, ya vi. Que no, que Rascabuche limpia las calles. Es como... Sí, sí. Sí, perdón. Pues he visto uno en Valentine que estaba limpiando la calle. ¿Cómo? Da, a ver, un señor que limpia la calle en Valentine. No puede ser. Sí, sí, sí. Voy a tener que ir a hablar con él. De hecho... Parte de escoba en cabeza. Claro, por favor. De hecho, ahí estaba limpiando. Hasta el barro estaba limpiando, imagínate. ¿No puede ser? Sí, sí, sí. Cuidado Rascabuches. Que te sale competencia. Voy a ir a hablar con él. Acomodar un poquito de rodillas. Sí, por cierto, Rascabuches. A lo mejor sí yo, que en esto de que antes se salió volando el caballo, tengo un poco de sangre en los ojos, pero... ¿Alto tipo de árboles? ¿Qué trumbo? Eh, está...